...se espera esta solución. Un informe de la Fundación Amparo y Justicia reveló un aumento de más de 40% en las denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. María Luisa Carrión con este dramático informe. Yo le explico, yo le hablo las cosas así abiertas. En realidad es algo inaceptable y aún falta mucho por mejorar. Los padres orientaron a los niños. Es que nadie podría quedar indiferente ante la realidad que mostró un informe de la Fundación Amparo y Justicia. Entre 2006 y 2022, señala el documento, ha habido una alza sostenida en el número de denuncias de delitos sexuales y violentos que sufren niños, niñas y adolescentes. En este periodo se han ingresado más de 330.000 acusaciones, casi 40.000 el año pasado, 17.000 más que hace una década. Las razones de este aumento no son claras, pero las hipótesis son varias. Una de ellas es que efectivamente pudieron haber aumentado los delitos durante la pandemia. Es muy claro, esto pasó también en otros países, que las condiciones de encierro, de confinamiento, van gatillando situaciones de violencia intrafamiliar o agresiones que podrían haberse incrementado durante la pandemia y que no fueron sino develadas hasta una vez que tuvimos mayor apertura. Otra hipótesis para este aumento podría ir en la línea de la mayor conciencia y sensibilidad sobre este tema, además de un mejor conocimiento del sistema legal y de la problemática de la violencia sexual. Si seguimos analizando las cifras, tenemos que casi un 86% son mujeres y al hacer zoom al rango etario, en su gran mayoría los denunciantes tienen más de 10 años, donde se concentran más del 70% de las víctimas. La denuncia en sí misma no solo está asociada a la justicia, sino que está asociada a de qué manera podemos dar cuenta y apoyar a las víctimas. Porque este flagelo, este tipo de violencia, lo más complejo es que las personas lo viven en silencio y no siendo acompañados por profesionales apropiados. Y al mismo tiempo, este silencio incluso va generando la sensación y la incubación de que la víctima es la responsable del abuso. El informe también da cuenta de cómo avanzan judicialmente las denuncias. Así, pese a que las formalizaciones de los casos han ido aumentando, los porcentajes se mantienen aún cercanos al 20%. Cuando tienes que un porcentaje superior al 60% de las causas termina sin salida judicial, en un porcentaje altísimo por archivos provisionales, cuando además observamos con preocupación los porcentajes que están asociados a la demora, en, por ejemplo, una gestión tan crucial como es la entrevista videograbada, refleja que hay que avanzar significativamente en esta materia y, por supuesto, tanto el Ministerio Público como las policías y también los tribunales de justicia tienen una responsabilidad muy clara en esta materia. En muchos casos, el único testigo o la única testigo de estos eventos abusivos es justamente la víctima. Y pasa también muchísimo que es de quien se duda de su relato, de lo que está diciendo. No damos credibilidad a lo que está diciendo la víctima. Y, por otra parte, entender que el estándar probatorio de los delitos sexuales en nuestro país es bastante alto. Desde el Ministerio Público aseguran que este informe da una oportunidad para repensar las dotaciones y los recursos para dar una mejor respuesta y protección a las víctimas. Todas las instituciones del sistema de justicia penal fueron diseñadas tanto en dotación y recursos con ingresos menos de la mitad de los que hay actualmente. Asimismo, en el último tiempo, en los últimos cinco años, se han dictado diferentes leyes en favor de las víctimas de violencia sexual, las cuales no han traído aparejados mayores recursos ni humanos ni presupuestarios para tanto las policías, el Poder Judicial, los servicios de representación a víctimas y, por supuesto, la Fiscalía de Chile. Plantean también que estos antecedentes podrían servir en futuras discusiones legislativas, cifras que dejan sobre la mesa desafíos a las instituciones, pero también a la ciudadanía para proteger de mejor manera a los niños, niñas y adolescentes. Ya estamos listas para revisar las noticias. Gracias. Gracias.